Cuentos que viajan En el medio del mar suspiraba un calamar Y en el suspiro decía ¡Menos mal que sé nadar! En el medio del mar suspiraba un cocinero Y en el suspiro decía ¿Cómo caliento el puchero? En el medio del mar suspiraba un diente flojo Y en el suspiro decía ¡Ay! Si me caigo, me mojo Suspiros de Iris Rivera Narradora Beatriz Colota Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires